Bueno, buenos días. Vamos a quedarnos con lo positivo, que el equipo ha hecho un trabajo brutal, que lo hemos intentado en esta última hora, que nos hemos encontrado con la primera jugada que nos llegaban en un remate, yo creo que bueno, desde el casi bordeal ya que es de cabeza, que nos ha enterado y evidentemente era como una especie de jarro de agua fría, ¿no? Nos ha costado levantarnos, pero nos acababa la primera parte muy bien, apretando, jugando al campo contrario y llegando por fuera muchas veces. No hemos encontrado la fortuna de haber empatado, luego la segunda parte lo hemos vuelto a intentar y bueno, ya cuando estás al final del partido ya último del encuentro, cuando vas un poco volcado, estás un poco desajustado, vas más ya de corazón que de cabeza, pues al final vas tirando, 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 perdón, y entonces bueno, pues al final te cuesta, te cuesta. Sí, vamos a quedarnos ahora con la gente, con los analistas, con la gente que ha visto el partido, nuestros técnicos y nos quedamos con 60, 65 minutos muy buenos, de presión en campo contrario, de haber llegado, de haber tenido sobre todo muchísimas llegadas por fuera, pero sí, de verdad que luego no hemos encontrado ese remate de haber empatado, ¿no? Tenemos ahí un par de ocasiones con Nico, sobre todo con dos tiros bastante buenos que puede haber supuesto el 1-1, no lo hemos encontrado. El equipo ha hecho un esfuerzo importante en cuanto a presión tras pérdida, estar encima del contrario, estar en campo contrario, un equipo veterano, un equipo fuerte, y bueno, nos ha costado eso, te digo, el haber empezado con un poco más de fortuna, pero si hago un resumen, es sobre todo la actitud de los chicos que ha sido inmejorable. Se han querido, no hemos podido, ahora tenemos un parón importante, tenemos que ajustar evidentemente muchas más cosas, y bueno, ahora que nos dé un poco de tiempo a trabajar y poder, bueno, dentro de dos o tres semanas que tenemos el día 9 con Calahorra, a veces que es, pues intentar ir allí a sacar tres puntos y esto va a ser muy largo y muy duro, o sea que lo que no podemos ser es pesimistas, ni bajar a la guardia, todo lo contrario, optimistas, ser muy fuertes, y pensar que una victoria te va a llevar a, sobre todo a la confianza que quizás en este momento no tengamos. Sí, por supuesto, el tener dos semanas para trabajar es importante, ¿no?, para ajustar cosas que, por ejemplo, que estamos viendo que no, que tenemos que mejorar, sobre todo, finalizaciones también tenemos que mejorar, bueno, pues cosas que tenemos que mejorar no van a dar tiempo a trabajar, y luego yo creo que campos fáciles en esta categoría no hay ninguno, o sea, pues bueno, da igual ya un campo que ir a otro, nunca sabes dónde puedes ganar, lo que tenemos que hacer es descansar, sobre todo una semana, mentalmente que se liberen de, bueno, pues lo que han sufrido, porque al final los jugadores sufren mucho, son chavales muy jóvenes, que se ven inmersos en una categoría muy complicada, y bueno, liberarles un poco de esa presión en la cabeza, venir de las navidades fuertes mentalmente, y empezar a trabajar físicamente como animales para entrar a la vuelta a esto.